Shalom, shalom. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Buenos días. Aquí con ustedes habla Raza, León Sotseferri, reportado para la Sociedad, León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial Jalislase I, y su Cristo Jesús, es decir, Hamashiach, Yeshua. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes. Es lunes, enero 29, 2018, son 5.33 minutos AM. Ahora consideremos las manos de su Majestad Imperial Jalislase I, Primera Fuerza de la Trinidad. Será, pues, el tema de hoy. Las manos de su Majestad Imperial Jalislase I. Ahora, iniciemos enseñando, pues, esta imagen. A ver si se alcanza a ver, creo que sí. Como podemos ver, su Majestad Imperial Jalislase I, con lo que parece ser uno de sus trajes, pues, etíopes. Los trajes tradicionales, parece, yo supongo que son hechos de lino, pero no estoy seguro. Son blancos y parecen casi como que uno está envuelto en sábanas, ya como tipo momia, o algo por ese sentido. Y no es para faltarle respeto a la tradición, al vestuario, solamente, pues, hacemos lo posible para, pues, agregar una descripción, quizás para aquellos quienes no tengan la oportunidad de recibir esta información en forma video. Y quizás no puedan ver las imágenes, pues, mencionamos que casi parece que uno está envuelto con trapos o sábanas blancas, ahí más o menos apantallando algo en semejanza a una momia. Pero, pues, claro, muy diferente. Entonces, pues, lo único que quiero decir de esta imagen es que cuando yo la veí, me daba la impresión que su majestad imperial Jalí Selassie primero estaba lastimado. Honestamente, yo suponía que había sufrido de una herida, quizás en el brazo o en la mano. Y, pues, es lo que yo suponía. Y la razón que, pues, concluí este pensamiento fue porque, como podemos ver, a ver, vamos a engrandecer la imagen, como podemos ver, no se alcanza a ver un brazo. Su brazo izquierdo está dentro de lo que es, pues, el abrigo o la capa o la chamarra, se podría decir. Entonces, y, pues, como se ve casi como, o sea, este material, no sé, a mí me da la impresión así como, se me hace igual como cuando uno sufre una herida y, pues, como una venda, creo que se dice venda, y, pues, se envuelve uno la herida con algún tipo de material como para detener la sangre, el correr de sangre y, pues, no sé, ahí se dan una idea. Entonces, pues, a mí se me ha figurado como, pues, por qué no, por qué no está visible el otro brazo, quizás lo tiene vendado, quizás se lastimó. Pero ahora que hago, pues, investigación de estas imágenes me doy cuenta que, pues, creo estar equivocado. Y creo que aquí hay una imagen que sostiene la corrección de mi suposición incorrecta. O sea, aprendí que esa imagen se llevó a cabo, o se tomó esa foto en Bath, en la ciudad de Bath, en Inglaterra. Entonces, aquí podemos ver, miren, aquí podemos ver otra imagen que es en la misma, parece ser en el mismo periodo de tiempo, y aquí sí podemos ver que ambos brazos están visibles. Y entonces, pues, por cuál razón tenemos que aceptar que nos equivocamos. Entonces, pues, no tenía vendada la mano o el brazo. Su Majestad Imperial Jalí Salazar I, o no tenía el brazo, pues, escondido dentro del abrigo y ha llegado al cuerpo como para proteger de herida o para sostener el brazo. O sea, nada de eso. Parece que, pues, simplemente fue una equivocación de mi parte suponer eso. Pero, Su Majestad Imperial Jalí Salazar I, aprendemos que sufrió heridas en sus manos. Y, pues, estaremos trayendo al frente documentación respecto al tema. Ahora, quizás le fallé con esa imagen, pero, curiosamente, a ver, esta no es la página, curiosamente, encontramos esta imagen. En donde, Su Majestad Imperial Jalí Salazar I, nos está apoyando en decir, bueno, ahí les va una imagen en donde me veo un poco, un poco, pues, que podríamos decir, derrotado. Pues sí, cómo no, después de tanto sufrimiento, tanto sacrificio. Pero, bueno, lo que noté de esta imagen es que en los brazos, pues, puede que sea cabello, pero se ve un poco, se ve un poco, pues, la verdad no sabría decir y no importa. No estoy intentando convencer a nadie de que, pues, son las heridas en los brazos o nada por ese tipo. Nomás sí se me hace un poco curioso porque vi la foto y vi, pues, su rostro y, pues, llaman la atención. Hay que no negarlo, hay que ser sinceros. Y, pues, esas, o sea, pueden que sean sus cabellos, pero se ven un poco, no se ve como, el patrón no se ve completo, no se ve continuo, o sea, se ve muy, el cabello del ser humano crece, crece con más, no sé ni cómo explicarme, con más dirección, voy a decir. O sea, más, más coordinado. Y, pues, eso que veo no necesariamente me parece a mí ser, pues, algo normal. Pero, como habíamos dicho, realmente no importa porque la verdad es que no sabemos, o sea, la profundidad de la situación dentro de esa imagen. Pero, lo que sí podemos traer al frente son unos testigos que hablan de las heridas que sufrió su majestad imperial Jalí Selassie I en sus manos. Ahora, esto es importante porque una de las razones que puedo, pues, honrar a su majestad en este tema respecto a sus manos, y, para ser precisos, pues, el daño o las heridas que sufrió sus manos, llevando a cabo los trabajos de ya, Rasteferri, los trabajos de Dios. Pues, el hecho de que, siendo emperador, siendo rey de reyes de Etiopía, nunca se hizo él, o nunca pretendió Jalí Selassie I ser más que ningún otro en el imperio. Así es que, junto con sus guerreros, Jalí Selassie I dirigía al paso, dirigía a sus tropas, a su ejército, hacia el campo de batalla. Con ellos se mantuvo para arriba y para abajo, o sea, nada distinto. O sea, claro que, pues, su posición le garantiza algunas otras comodidades y algunos lujos, pero, o sea, con su pueblo, luchando, al extenso de que, en verdad, sufrió heridas sus manos, sus manos sufrieron heridas por su participación en batallas y todo en relaciones a eso. Entonces, es importante, porque hoy en día vemos que los líderes quieren nomás dirigir desde detrás de un mesabanco, pero, o sea, olvídense, imposible que quieran realmente dirigir al pueblo por, o sea, por ejemplo, o sea, siendo los primeros en el adelanto al movimiento, pues, ahora vemos que los líderes, pues, muy cobardes y, pues, prefieren enviar a miles a morir porque ellos igual no viven la experiencia a la cual envían a la gente que, pues, forman los ejércitos de sus respectivas naciones. Entonces, pues, si los líderes del mundo tuvieran que ir junto con sus soldados al campo de batalla y defender, o, sí, pues, defender su patria, creo que, que pocas naciones concluyeran el resolver conflicto refugiándose o resolver conflicto a través de la guerra, pues, porque entonces las vidas de esos quienes están en altos lugares habría de correr peligro. Pero su majestad imperial Jalí Salasi I es un rey de reyes aprobado, demostrado. Es un hombre que pelea sus propias guerras, incluso cuando él no deseaba guerra, hizo lo posible para que la paz permaneciera perdurable. Pero, pues, el mundo cayó en tentaciones de un pecado al cual eventualmente decidió el mundo sacrificar a Etiopía como un cordero enviado al matadero o a la matanza. Ahora, lo que intento hacer, estoy buscando, a ver qué busco, qué busco. Tenía pensado, ah, sí, ya me acuerde, busco la página YouTube para introducir como recurso, pues, un video al cual vamos a estar, pues, recibiendo información de él, lo vamos a utilizar como un recurso, porque no puedo encontrar el video. Me disculpo porque no encuentro el atajo. A ver, tendré que... A ver, tendré que... Permítanme... La cosa es que tenía ya listo el video, pero cuando abrí la página en YouTube, me envió a otro lugar y, pues, perdí la concentración. Mi culpa. Bueno, vamos a estar utilizando este video después de estos breves comerciales. A ver... Que es titulado, es titulado, es titulado, en los pasos del emperador, Jaili Selassie I, exilio en Bath. Entonces, al minuto 19, con 19 segundos, hay un testimonio, hay un testimonio en relación al tema, y lo vamos a... a tocar. Es en inglés. Están teniendo un tono magnífico radiogram, y alguien puso un record, y, de repente, todo el lugar se quedó en el sonido de lo que yo presumía que era una batalla, porque había una batalla, había una lluvia, una lluvia, una lluvia, una lluvia, una lluvia, una lluvia y una lluvia. Ponga una atención a las manos. Ponga una atención a las manos. Ponga una lluvia, un ejí, un hijo de paz y una lluvia, un hijo de conocimiento, y unos de los hijos de la lluvia de las manos. Y así, él tenía una lluvia, una lluvia muy ola. Y, de repente, me dijeron que los pies se desplazen a su 얼굴. Y, de repente, se dovevían estos brazos. Y, de repente, lo siento que tenía un paro de las manos. Pero, aunque yo tenía had 16, creo que tenía un paro de, Bueno, sé que muchos de nosotros no entendemos lo que se comentó, pero pues, vamos a hacer un repaso de ese mismo material y pues comunicarlo en español. El video se llama En los Pasos del Emperador Haile Selassie I, Exilio a Bath. En el minuto 19 segundos hay un testimonio de las manos en relación a las manos de Su Majestad Imperial Haile Selassie I por parte de Ruth Haskins, Ruth, R-U-T-H, el apellido Haskins, H-A-S-K-I-N-S y ella lo que su relación al emperador en ese tiempo era nanny, nanny, o sea, como cuidadera, o como se dice, las señoras como que cuidan los niños para la casa real. Entonces, en el año 1937, y esto fue lo que dijo ella, ellos tenían un radiograma, un radiograma bastante magnífico y alguien puso un disco y de inmediatamente todos en el lugar fueron puestos o tomados dentro de los sonidos cuales supongo yo, o sea, que todos se llevaron, se dejaron, o sea, alguien puso, tenían un radio y alguien puso un disco y de repente todos en el lugar se concentraron, se centraron en los ruidos los cuales la señora supone, supone ella, dice, supongo yo tomados debían ser, o supongo yo debían esos ruidos ser de una batalla porque había tiroteo, había gritos, había gran alboroto o conmoción, había tremendo ruido y raqueta y continuó y continuó y todos se veían tan tristes y yo miré alrededor y todos aquí se veían muy solemne ahora el emperador siempre se sentaba con sus manos sobre sus rodillas como tal entonces en el video la señora, la niñera demuestra como lo explicó da el ejemplo, dice, manos sobre sus rodillas como tal, muy relajado y sus manos en la parte de atrás yo ya lo había notado estaban muy gravemente pulposas porque él había sido algún tiempo, me dijeron los niños él había estado en una batalla y los italianos habían usado gas mostaza y un poco o algo de eso había ido en la parte posterior de las manos del emperador y entonces él tenía estas abolladuras bastante grandes y de un de repente dice las lágrimas rodando por su rostro y chapoteando en esas manos dañadas y a pesar que yo tan solo tenía 16 años de edad yo pensé que esto, que eso fue terriblemente triste pero era pero era de gran significancia y creo que la memoria o el recuerdo de las lágrimas del emperador siempre estarán conmigo o siempre estarán en mí o sea, se dio cuenta ya como que la niñera ya había notado que tenía pues heridas en la parte de atrás de sus manos entonces cuando están viendo todos la batalla y se da cuenta la señora que todos están bien tristes ve al emperador y como dice siempre sus manos sobre sus rodillas muy relajado pero veía que que pues lastimadas muy pulposas por el gas mostaza que había pues dañado le las manos y entonces cuando se dio cuenta que que las lágrimas rodaban por por su cara y chapoteaban o chapoteaban en en esas mismas manos heridas aunque ella era muy joven de edad se dio cuenta que realizó ella que era algo muy muy triste pero pero ella piensa piensa que el haber visto eso es de gran significancia para ello para ella y por consecuencia por resultado cree ella que las lágrimas del emperador siempre estarán en ella o con ella ahora este es el testigo que que aporta pues ese video de alguien que pues comunica el estar consciente de las manos heridas o las heridas que sufrió eh su majestad imperial Jalice la hace primero eh precisamente o eh por causa del gas mostaza y pues ah como lo hemos comunicado y entonces también hay otro testigo en que pues ella acusa a los niños de haberle comunicado lo mismo entonces si es cierto que los niños le platicaron a la niñera entonces tenemos testigo de los niños también ahora ah con eso vamos a a comunicar otro testigo que recientemente encontramos y pues este testigo fue la motivación para reunir estas otras cosas que ya hemos eh platicado más o menos ahí reunirlas al extenso que podríamos pues eh hacer una presentación de la información esta entonces a ver la página aquí en el internet dice la marcha hacia la guerra la marcha hacia la guerra y se alcanza a ver una imagen de Mussolini a ver nos vamos a dirigir a a la sección que nos que la cual es en relación al tema mayo 11 1936 Selassie eh pues platica o discute sobre el gas venenoso dice este segmento así como as to future así como segmentos en el futuro en Etiopia se enfoca en en el el ex emperador Haile Selassie y su caída de la gloria Selassie es un favorito personaje apoyador o soportador para la marcha de tiempo ahora esto se escucha raro pero es más o menos el la historia que le o sea el contexto y pues ahí el el sentimiento que le dan estos a o sea esta información es de una revista la marcha del tiempo la revista Time Time Magazine y entonces pues ahí como que le agregan un tipo como se dice monólogo diálogo algo por ese sentido no sé mucho de películas yo entonces pero si se escucha raro más que hay que no suponer que en realidad su majestad imperial Haile Selassie primero es un es un pues personaje soporte en pues una película continúa diciendo él actúa como un tragio comediante o sea como un cómico de tragedia follo no sé qué significa para Mussolini en la escena principal o en la primera escena para abrir Selassie habla a los reporteros en Jerusalén en Israel donde ellos le comentan en como sus manos se veían quemadas como crudas se veían quemadas crudas si dice su majestad Haile Selassie primero el gas venenoso pero no es nada yo yo fui fortunado de escapar con mi vida él explica que él había dejado o no abandonado había dejado el país su país para salvar a su pueblo de la exterminación por los italianos o sea la exterminación de para salvar huyó su país Haile Selassie primero explica a los reporteros para salvar a su pueblo a su gente de la exterminación por los italianos a través de con gas venenosos Selassie incluso pues menciona que el perro que su perro había sido un regalo o entregado a él por parte del rey italiano Víctor Emanuel unos cuantos años atrás y dice aquí que March of Time o sea la marcha del tiempo la revista ama las ironías por su drama por el drama que agrega a pesar de estar en exilio Selassie reportadamente tiene un una un valor de de tesoro de 5 millones la verdad aquí pues pues no sé qué decir tendríamos que investigar la situación dice él había recientemente sido ofrecido un enganche en o sea un trabajo en Fort Worth en Texas que le que le iban a pagar 150 mil dólares para aparecer en en el centenal en el centenal centenario no sé del estado dice sus nos dice sus sus consejeros el consejero reveló que Selassie empezó a escuchar el discurso que entregó Mussolini proclamando Emmanuel emperador pero él apagó el pues el el radio pero él mismo apagó pues el radio en medio de en medio del discurso del duche del duche entonces pues aquí tenemos testigo de su majestad imperial jalisela su primero hablando de sus de él mismo hablando de que pues si fue gas venenoso pero no fue nada yo fui afortunado de escapar con mi vida y pues explicó que él dejó su país para salvar a su gente de la exterminación por los italianos con gases venenosos ahora a ver realmente no o sea no a lo mejor algunos cuando nosotros introducimos el tema a lo mejor algunos creían que pues íbamos a hablar de algo místico y algo no sé algo cabala o zohar algo oculto secreto y fantasioso pero no en este caso nomás queríamos pues traer al frente que pues su majestad imperio jali salacio primero se puso a trabajar o sea peleó y pues sufrió heridas y fue lastimado herido afligido atormentado abandonado o sea lean el libro del profeta isaias capítulo 53 para que se den una idea de que pues como hombre sufrió pero peleó y nunca perdió la fe entonces es es importante hablar de sus manos pues heridas heridas con nuestro pecado porque porque pues el mundo habiendo estado en pacto habiendo prometido y firmado pacto internacionales que no que la liga de naciones no habría de permitir que un estado más grande aprovechara o se aprovechara de un estado pequeño y entonces abandonaron a a jali selassi primero y a etiopia por por consecuencia y tuvo que luchar mucho y sus manos pues fueron expuestas a gran dolor por por nosotros quienes lo perfuramos o lo penetramos o lo lo apuñalamos pues con con nuestro nuestra traición él quien él quienes manos trabajaban y trabajan y siempre trabajarán buenas obras nosotros pues lo herimos ahora así es que pues las manos de su majestad en este caso hablamos de pues que peleó y se lastimó y pues sufrió heridas pero él aquí no lo detuvo ahora vamos a a traer al frente este testigo de de Rita Marley en relación a las manos de su majestad porque creo que nos va ofrecer una buena conexión aunque no necesariamente en la forma o manera que quienes saben un poco de Rita Marley y su testigo quizás estén pensando dice aquí está la página casi no se ve no se ve muy claramente pero bueno ahí vemos una foto de Rita Marley dice su majestad imperial Jalice la si primero visita Jamaica dice el 21 de abril 1966 un evento de extraordinaria significancia había de ocurrir para todos los seguidores de Rastafari de Rastafari su majestad imperial Jalice el primero emperador de Etiopía estaba estaba ya le tocaba o estaba programado estaba debido aterrizar en el aeropuerto en Kingston lejos de allí en Delaware en ese tiempo es decir porque antes de ir a Jamaica me imagino que estuvo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica en el estado de Delaware Bob Marley ah disculpen no Jalice se la hace primero no estaba en Norteamérica Bob Marley estaba en Delaware en los Estados Unidos en ese tiempo cuando Jalice la hace primero había de aterrizar en Kingston Jamaica en el aeropuerto dice Bob Marley le había escrito a su esposa Rita si es posible ve y ver ve y velo por ti mismo desde su punto desde su punto de ventaja en la carretera en la carretera Windward la cual dirige dirige hacia desde palizadores desde o sea la cual dirige a palizadores el aeropuerto Rita Marley tuvo lo que quizás fue fue el más profundo o más increíble experiencia entregada por Dios que ella había de disfrutar en su vida o sea que sucedió algo de lo más profundo y increíble que Dios mismo entregó a ella como experiencia y que quizás sería la felicidad de su vida pues o sea un momento muy espectacular dice sentada en seated en Governor General Clifford Campbell ok sentada en o sentado en el en la limusina oficial del general del gobierno Clifford Campbell Haile Selassie fue pues fue o sea manejado fue paseado se podría decir hacia Kingston Rita pues hizo su camino hacia frente hacia el frente de pues las gentes las multitudes en esa sección de la carretera Windward y se se paró se estuvo de pie en pues en el dice aquí en en lo caliente en lo caliente o sea en lo caliente un poco de lluvia 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 ligera esperando para que el carro se aproximara o se acercara Rita estaba ansiosa ella había hecho un pacto secreto si de alguna forma de alguna manera ella veía la señal que ella estaba buscando entonces ella iba de aceptar la divinidad o el estatus de divinidad de Jalice Lassie Mientras la limosina Daimler se pues se acercó en forma paralela paralelo a ella o sea pues no sé paralelo paralelo no sé cómo se dice en español pero significa dos líneas que nunca cruzan entonces pues ella en un lado Rita Marley y pues Haley se la hace primero en la limosina siendo paseado para que para el placer del pueblo entero ver al rey de reyes de Etiopia entonces dice Rita as limosina mientras la limosina pues se puso cerca a ella voy a decir los los pensamientos de Rita no eran positivos dice cómo cómo es que ellos están diciendo que este hombre es tan grandioso es tan grande ella ella se ponía a pensar dentro de ella misma cuando cuando él se ve tan pequeño tan 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 pequeño de estatura con su con su gorra o cachucha del ejército sobre su cabeza en tal manera que no podía ni ver sus ojos entonces ella dijo a ella misma qué diablos siquiera estoy pensando de qué qué es lo que yo siquiera estoy pensando pregunta Jesús es espíritu en ese momento exacto Heli Selassie alzó su cara y la vio directamente a los ojos de Rita y la saludó y ella Rita vio hacia las hacia su mano y había una una imprenta de de una de un clavo había una o sea como ella vio pues que no sé cómo decirlo a ver nail print vamos a buscarlo a ver una imprenta me imagino que que si está correcto eso vamos a ver rápidamente nail print impresión de uñas impresión de un clavo sobre su en su mano como Cristo cuando fue crucificado pues para para hacerlo sencillo dice and I looked into his hand y ella vio hacia su mano y ella vio pues la la señal de un de un clavo eso era una marca y yo podía solamente identificar esa marca con las escrituras de historia diciendo cuando tú lo ves a él when you see him cuando lo ves a él tú lo reconocerás a él por la imprenta o la impresión del clavo en sus manos así es que cuando yo vi esto yo dije a mí mismo que puede ser cierto esto realmente puede ser el hombre de quien se es dicho antes del año 2000 Cristo será un hombre caminando sobre esta tierra y este es el testigo de Rita Marley ahora antes de que empiésemos a dejarnos llevar por especulación realmente yo no estoy aquí para agregar o eliminar del testigo de Rita Marley la verdad la verdad ni me importa la razón que traigo al frente esto es porque si hay una conexión que podemos hacer con Cristo y no es que había una marca de un clavo en su mano eso es lo que menos importa creo que el punto crítico la clave está en el momento que dice que es lo que siquiera yo estoy pensando Cristo es un espíritu y de hecho el libro de la revelación nos dice que Cristo es el espíritu de profecía entonces una de las cosas que se me había ocurrido es de que pues quizás las heridas habían causado de alguna forma que pues pareciera que quizás tiene la marca de alguna vez haber sido perfurado o penetrado por un clavo pero si pues si esa suposición no es no es pues no se puede confirmar o no es suficiente para pues explicar la comunicación de parte de Rita Marley pues realmente no importa porque que vio ella yo no soy nadie para para decir que que vio ella dio testigo a lo que ella vio pues me imagino que es verdad ahm como explicarlo pues eh no importa la verdad lo que importa es mencionar que que vio los trabajos de este hombre y vio el espíritu de Cristo en él a través a través la cual motivación motivación inspiración fue dirigido en el espíritu de Cristo y sus manos afligidas por nosotros quienes pues lo abandonamos nosotros en pos de pecado y el inocente pues cargando el peso de la cruz la cual pues es nuestra entonces es interesante pero lo que si no quiero que alborotar no quiero que que este video este video sea una causa de un alboroto en relación a al estigmata y todo lo que tiene que ver con eso realmente no hace diferencia las manos de su majestad imperial Jalí Salasio I sufrieron como ninguna otras manos de ningún líder estatal presidente o rey mucho menos emperador sus manos son dirigidas y guardadas preservadas mantenidas en la fuerza de nuestro señor Jesucristo o sea no hay pierde entonces a ver que podemos como podemos finalizar esta presentación básicamente no más queremos traer al frente esa realidad y si si lo traicionamos y si es posible que ella haya visto esas heridas porque sus manos llevan la marca de esas heridas ¿por qué? porque pues esos gases venenosos gas mostaza que escurrían sobre el posterior o la parte trasera de sus manos la cual causaron que que se veyeran se miraran o sea gravemente pulposas o pulpuras como púlpura pues eso fue el precio de el apaciguamiento el costo del apaciguamiento es decir el sacrificio de Etiopía a Mussolini en la esperanza falsa en la falsa esperanza de paz ahora creo que podemos finalizar pues con una escritura y me dirigí al libro del profeta Zacarias a ver vamos a ver Pierce One Revealed creo que creo que esta es la referencia que dio Rita Marley no estoy seguro quizás quizás no libro del profeta Zacarias capítulo 12 voy a empezar con el versículo número a ver el versículo número 6 parece que que va a servir entonces Zacarias y no estoy seguro si esta es la referencia que dio Rita Marley pero a mi me parece que si profeta Zacarias capítulo 12 versículo 6 dice a ver en aquel día pondré los capitanes de juda como un bracero de fuego en leña y como una hacha de fuego en gavías y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén y librará Jehová las tiendas de juda primero porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre juda en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieran contra Jerusalén a ver nos dirigimos al verso creo que vamos a finalizar con el versículo número 10 a ver dice como ángeles dijo a ver y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieran contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito a ver y con eso vamos a finalizar um a finalizar a finalizar a finalizar